Hola, ¿qué tal? Me llamo Rosa Rico y soy profesora en la Universidad de Vigo y profesora en el Centro Sociedad de la UNED en Lugo. Quiero agradecer al Congreso la oportunidad de explicar este trabajo sobre políticas públicas e impacto ambiental de la inteligencia artificial. La noción de progreso tecnológico permanente y el paradigma de un crecimiento económico realmente continuo son conceptos gemelos. Ambos se han globalizado y han surgido como objetivos no sólo para los países industrializados sino también para los países emergentes y en desarrollo. Estos conceptos se apoyan mutuamente en el progreso técnico que se considera la fuerte motriz central para la innovación y la competencia mundial, mientras que el crecimiento económico permite que el progreso técnico se mantenga a través de una investigación adecuada, financiada con fondos públicos y empresariales y que tienen un componente además normativo. Sin embargo, plantea preguntas de largo alcance en cuanto a reconciliar el crecimiento ilimitado dada la naturaleza finita de los recursos y también la capacidad limitada de la naturaleza para funcionar como sumidero de misiones y también en relación a todas estas cuestiones de progreso tecnológico. Los debates actuales sobre crecimiento sostenible, crecimiento verde, decrecimiento e incluso la idea de que nos encontramos en la época del antropoceno cubren muchas cuestiones en las relaciones entre el comportamiento humano y la regulación social también y la tecnología frente a la necesidad de superar la crisis ambiental. La industria tecnológica enfrenta importantes críticas por los altos niveles de consumo energético. Se analiza cómo se están desarrollando en este trabajo rápidamente, aunque de manera insuficiente y insatisfactoria, políticas y aplicaciones de inteligencia artificial con altas expectativas de innovación tecnológica y crecimiento económico. Y por tanto también se fundamenta la idea de que es necesario mejorar las capacidades para rastrear, examinar y analizarlas desde una perspectiva medioambiental y desarrollar innovaciones tecnológicas que puedan contribuir incluso a la mitigación climática. Bueno, el presente trabajo se centra en visibilizar la importancia de la huella de la inteligencia artificial en el medioambiente en un contexto de crisis ambiental, en apostar o señalar metodologías y herramientas para su medición, en procurar ciertos aspectos relacionados con los objetivos y medidas de reducción específicas, también políticas públicas que contemplan y desarrollan prácticas más sostenibles y transparentes y la concienciación social de los usuarios de estas tecnologías, además de las aplicaciones de inteligencia artificial que contribuyen directamente a la reducción de la huella de carbón. Para poder realizar este trabajo, bueno, pues han utilizado múltiples indicadores nacionales e internacionales y si he realizado una exhaustiva revisión documental bibliográfica, lo tendrán todo mucho más desarrollado en el paper. Los resultados permiten una nítida comprensión del problema, de las dificultades a las que en la actualidad se enfrentan los operadores gubernamentales, el desarrollo de estrategias empresariales y políticas públicas, así como el grado de conocimiento por parte de la ciudadanía. Y bueno, es un poco descriptivo, pero profundizando y reflexionando sobre la actualidad, el futuro y la importancia de estas políticas. Inicialmente he intentado visibilizar el contexto en el que nos encontramos de crisis medioambiental, justificando incluso en determinadas políticas públicas y pasos normativos a nivel internacional. También dentro del ámbito de la Unión Europea, en relación a su industria denominada 5.0, el EWOST o el Green IOT, determinadas políticas muy concretas relacionadas con esto. Pero dada la imposibilidad de desarrollar todos los aspectos en esta muy breve exposición, suelo apuntar que en relación a los impactos y consumo de energía de la inteligencia artificial, ha habido muchas olas. La primera ola ética de la inteligencia artificial que se centró en lo que podría hacer, por ejemplo, la superinteligencia y que equivalió a la ética de escenarios fantasiosos de desarrollo de robots y el transhumanismo. La segunda ola de ética de la inteligencia abordó las preocupaciones prácticas de las técnicas de aprendizaje automático, el machine learning, el algoritmo de caja negra y el problema de la explicabilidad. Algunos los denominaron relacionada con la ciudadanía, con la gente, señalándose también la falta de representación equitativa en los datos de entrenamiento y los sesgos resultantes en los modelos de inteligencia artificial, incluso que producían ciertas discriminaciones, problemas de afectación a derechos con los relacionados a la privacidad, perfilados, cuestiones éticas, etcétera, etcétera. E incluso debía tenerse en cuenta, sobre esto también he escrito algo en relación al funcionamiento combinado de inteligencia artificial con los algoritmos, incluso creándose múltiples conceptos como el de gobernanza por algoritmos o incluso algocracia. Pero numerosos estudios también han demostrado el enorme consumo de muchos de los sistemas que emplea inteligencia artificial para su entrenamiento y utilización. Por ejemplo, un estudio ha ilustrado que el proceso de entrenamiento de un único modelo de procesamiento de lenguaje natural de aprendizaje profundo puede conducir aproximadamente 600.000 en aspectos de emisiones de dióxido de carbono, lo cual puede compararse con el consumo familiar o aproximadamente la misma cantidad de emisiones de dióxido de carbono producidas por cinco automóviles durante su vida útil. Entrenar un modelo de estos tipos de lenguaje resultó incluso también exacerbadamente consumidor de energía. Tengo muchísimos datos sobre esto que los muestro en el trabajo, comparado el consumo de este tipo de tecnologías incluso con pequeñas ciudades y demás, lo cual incluso los centros de datos que consumen un volumen considerable no solo de energía sino de otros recursos como el agua. Se habla de que la apertura de algunos de estos lugares como el que se pretendía construir en Talavera, en España, consumiría más de 600 millones de litros de agua potable en una zona además en peligro de sequía. Sobre esto hablo y sobre las zonas en las que se han construido estos lugares también son geoestratégicos en el panorama internacional y que, por tanto, es necesario, es hora de marcar el comienzo de la tercera ola ética de la inteligencia artificial, una que enfrenta el desastre medioambiental en nuestro tiempo y que busca, por tanto, involucrar académicos responsables políticos, desarrolladores y al público en general en relación a este impacto ambiental de la inteligencia artificial. Por tanto, esta tercera ola debe ser de desarrollo sostenible y debemos localizar también aquí su centro emergente. Hablo en uno de los apartados del trabajo sobre si puede incluso la propia inteligencia artificial preservar el medioambiente. Hay numerosas investigaciones que han destacado que, obviamente, tiene el poder de acelerar los esfuerzos globales para preservar el medioambiente en diversos actores como el transporte, la energía, la medicina, la informática, la educación, el sector alimentario, los servicios, la construcción y la fabricación y, bueno, como la computación puede ayudar incluso a los médicos a reducir los errores médicos, a agricultores, a mejorar el rendimiento y minimizar los insumos, etcétera, etcétera, un largo etcétera, por no detenerme. Pero, en todo caso, cómo también realizar incluso algoritmos o pruebas más eficientes pueden hacer que el consumo sea mayor. Todos estos grandes dilemas hacen que se debatan estos aspectos en el trabajo y que se haya llegado a ciertas conclusiones como la falta de transparencia en torno al acceso a la información sobre su consumo estimado. Realmente, esto presenta un grave obstáculo para mejoras en este ámbito e incluso estas limitaciones y la rápida evolución de las tecnologías disruptivas, así como, bueno, pues otros problemas relacionados con, bueno, pues cómo se hacen los contratos en este sentido, la exigibilidad de determinadas condiciones, ¿no? Bueno, pues harían que fuera mucho más sostenible. Aporto en el trabajo datos concretos, ejemplos y, por tanto, bueno, ya que aquí es un espacio reducido, presento totalmente mi disponibilidad para cualquier que pregunte en relación a esto como, bueno, aspectos que trato en el trabajo escrito que haya entregado en relación a cómo incluso la propia inteligencia artificial puede ayudar a preservar el medioambiente. Me pongo, como les digo, a su disposición para cualquier pregunta que quieran formularme y agradezco nuevamente pues la posibilidad de poder exponer este trabajo en este congreso. Muchas gracias.